¡Muy buenos corazones y bienvenidos a mi de más con las chidas! En este vídeo os traemos nuestro top 5 mundos terroríficos o de Halloween en Kingdom Hearts 3. Desde el primer título de Kingdom Hearts, hemos podido visitar un mundo basado en la película de Jack Skellington, conocida como Pesadilla antes de Navidad en España o el extraño mundo de Jack en Latinoamérica, y ha estado en la mayoría de los juegos de la saga. El año pasado Nomura, el director de Kingdom Hearts, confesó que posiblemente el mundo de ciudades Halloween no está en Kingdom Hearts 3, porque según él, no tiene más ideas para la historia de ese mundo. Así que haremos un top 5 de los mundos de películas sobre Halloween o terror que nos gustaría ver en Kingdom Hearts 3. Recordad que es un top personal y seguramente tenéis otros gustos. Dicho esto, comencemos con el top. 5. El retorno de las brujas, Ocus Pocus En el último puesto de este top tenemos al retorno de las brujas, Ocus Pocus. Aunque sea una película para todos los públicos, esta película no es una película animada. La mayoría de los mundos de Kingdom Hearts suelen ser de películas de animación, pero hemos visto que también han habido mundos basados en películas reales, como Piratas del Caribe o Tron. La trama de la película se centra plenamente en el tema de Halloween. La historia cuenta que tres hermanas brujas se llevan a los niños para utilizarlos y ser más jóvenes. 300 años después de la muerte de estas brujas, un joven acompaña a su hermana a coger caramelos en el día de Halloween y enciende la vela negra. Al encender la vela reviven las brujas, pero si quieren vivir eternamente las brujas tienen que hacer una poción para quitarle los años a los niños y así seguir viviendo antes del amanecer. Los protagonistas consiguen que las brujas se hagan polvo tras la luz del sol y el gato que embrujaron, que fue humano pero hechizado por las brujas, vuelve a ser humano tras salir su arma de su cuerpo. La historia podría dar juego a Kingdom Hearts. Por ejemplo, Maléfica podría visitar este mundo y ayudar a las tres brujas como hizo con varios villanos de Disney en algunos juegos de la saga. La llave espada de este mundo se transformaría en una especie de libro mágico parecido al de las brujas, que sea capaz de usar hechizos mágicos y además que tenga habilidades que analicen como libra o la capacidad de ver objetos o enemigos ocultos. En este mundo Sora, Donald y Goofy pueden vestir sus trajes de Halloween u otros trajes nuevos parecidos. Tal vez este mundo es el que menos posibilidades tiene de aparecer en Kingdom Hearts 3 del top, pero en Kingdom Hearts Sunshine Key hay un sin corazón, concretamente un Red Boss, que se llama como esta película en inglés, Hocus Pocus, y casualmente es una especie de vejimo pero con un diseño de Halloween. Aunque no es una película animada, es divertida y trata sobre Halloween, por eso está incluida en este vídeo. 4. Mickey su cerebro en apuros Runaway Brain El corto de Mickey su cerebro en apuros, llamada Runaway Brain en inglés, obtiene el cuarto lugar. Este cortometraje cuenta la historia que Mickey se compromete a llevar a Minnie de vacaciones a Hawaii para celebrar su aniversario, pero Mickey no tiene dinero suficiente para hacerlo. Entonces, ve un anuncio del Dr. Frank Enoli, que ofrece el dinero para el viaje a cambio de un día de trabajo mental. Mickey decide visitarle y descubre que el plan de este loco doctor es un intercambio de cerebros con Julius, una versión de Peach pero basada en Frankenstein. El experimento tiene éxito y Mickey se despierta con el cuerpo de Julius, y Julius con el cuerpo de Mickey, que en la cartera ve una foto de Minnie y se enamora de ella. Así que va a buscarla. Mickey como Julius va a buscar a Minnie para salvarla. Las imágenes de Mickey un tanto terrorífico y salvaje en este corto asustan mucho, pues la imagen que tenemos de Mickey es agradable. Y esta vez es de las pocas que vemos a Mickey con un aspecto que da miedo. El corto acaba que gracias a una descarga eléctrica Mickey consigue intercambiar los cerebros otra vez, y así volver a su cuerpo. Y se aprovecha de Julius para llevarse a Minnie a Hawaii cruzando el mar. Julius apareció como jefe secreto en King Hat 3T. Así que el corto de Mickey y su cerebro en apuros tiene muchas posibilidades de que reemplace a Ciudad de Halloween. Por petición de los fans de tener un jefe secreto inesperado y fuerte, Nomura decidió poner a Julius como jefe de secreto en King Hat 3T. Y puede ser que sea una especie de adelanto de que este mundo esté en King Hat 3. No sería una mala idea introducir este mundo en King Hat 3 y poder enfrentarnos otra vez a Julius. Se nos había ocurrido luchar contra Mickey salvaje pero con una llave espada. Sería interesante que en este mundo pudiéramos jugar como Mickey, y que cuando se cambien los cerebros, jugar como Mickey maléfico. Y que tenga un estilo de lucha similar al antiforme de Sora. Así que el corto de Mickey se lleva a la cuarta posición. 3. Tarón y el Caldero Mágico Para el puesto número 3 hemos elegido a una de las películas más oscuras de Disney, a Tarón y el Caldero Mágico. Esta película se le considera como una de las películas olvidadas de Disney. En algunos aspectos no cumple con el historietipo de Disney, como es el trazo del dibujo, que es mucho más simple en esta película, o como la aparición de algunos elementos no tan infantiles como puede ser un poco de sangre o muertos vivientes. En muchas películas Disney hay momentos de miedo, como por ejemplo cuando la reina de Blancanieves renuncia a su belleza transformándose en una vieja fea anciana. O también otro ejemplo, la escena de Chernabog en fantasía. ¿Quién nos ha asustado de ese momento de la película? Pues en la película de Tarón y el Caldero Mágico hay algunas escenas que también son bastante terroríficas, como cuando se le ve la cara al rey del mal, o también cuando este rey revive a los guerreros muertos. El lamento de esta película es algo oscuro, y la historia podría quedar bien como mundo terrorífico. Resumiendo brevemente el argumento, Tarón se encarga de cuidar de una cerda que tiene poderes especiales. Puedes saber el futuro. El malvado de la película que es el rey del mal planea hacerse con el reino usando el Caldero Mágico, un caldero que es capaz de revivir a los muertos. Con ayuda de sus amigos y de su espada mágica, Tarón impide que el rey del mal se salga con la suya. El protagonista de esta película puede ser un buen miembro de equipo usando su espada mágica. Y algo que nos encantaría ver también es a Gurgi como invocación. Gurgi es una criatura de los bosques que robaba comida que pasaba por allí. Nos encantaría ver el personaje Gurgi en Kingdom Hearts. Es nuestro personaje favorito de esta película, y de esta manera puede enseñarnos la habilidad de robar. Un comando que está en Final Fantasy que sirve para robar materiales o dineros a los enemigos que nos enfrentamos. También se nos ha ocurrido que la llave espada de este mundo pueda ser una especie de espada similar a la de Tarón, que se blandía sola y era capaz de cortar cualquier cosa. Pensamos que el Caldero Mágico es una buena alternativa al mundo de Halloween, que aunque no se centra en la temática de Halloween, es una película un tanto oscura y que puede encajar muy bien en Quinojas 3. 2. Ciudad de Halloween En el top 2 tenemos al mundo y a la película de Halloween por excelencia, Pesadillas antes de Navidad, o también conocida como El extraño mundo de Jack. Este mundo ha estado desde los inicios de Kingdom Hearts, y es junto con Ágrava y el Coliseo, uno de los que más se ha repetido en Kingdom Hearts. Para nosotras no habrá un mundo igual que Ciudad de Halloween. Es el mejor mundo y la mejor película para esta fiesta de sustos y disfraces aterradores. Pero hace tiempo Nomura confesó que seguramente este mundo no iba a estar en Kingdom Hearts 3, a pesar de que sea una de sus películas favoritas. El motivo principal de la posibilidad de descartar Ciudad de Halloween en Kingdom Hearts 3 es, según el director, por falta de ideas para la historia de ese mundo. Personalmente nos encantaría volver a ver a Jack y a sus amigos con los gráficos de Kingdom Hearts 3, y que se reencuentren con Sora por última vez, ya que es un mundo que ha estado en los títulos principales de la saga. En Kingdom Hearts 1 y en Kingdom Hearts 2. Sería una pena no cerrar la historia de Jack con Kingdom Hearts 3, pero entendemos que el equipo no puedan encontrar más ideas originales para ese mundo. Aún así, en nuestro top no puede faltar Ciudad de Halloween. Nos gustó todas las versiones, tanto la de Kingdom Hearts 1 como la de Kingdom Hearts 2 y el resto de los títulos. Especialmente en Kingdom Hearts 2 porque también se incluye la parte de Navidad, y como somos muy navideñas, nos encantó que pudiéramos disfrutar en Kingdom Hearts 2 de los mapas principales de la película filmente. Además, la llave espada de calabaza decisiva nos encanta, y molaría mucho poder usarla otra vez en Kingdom Hearts 3, aunque sea una nueva versión. Ya sabemos que seguramente Ciudad de Halloween no está en Kingdom Hearts 3, pero como hemos dicho, esta película es la mejor película sobre Halloween, y además de que también ya ha estado como mundo desde el primer Kingdom Hearts. Es uno de los mundos mejor adaptados, y por eso, y por ser la mejor película de Halloween para nosotras, pedimos que Ciudad de Halloween vuelva en Kingdom Hearts 3 dándole el segundo puesto. 1. Monstruos S.A. Y el primer lugar se lo lleva una película producida por Disney y Pixar, Monstruos S.A. Sabemos que este Pixar y que es T-Pity que incluye a mundos de la compañía, pero no es imposible. Nomura ha intentado en numerosas ocasiones incluir Toy Story, que es una película también de Pixar. En Kingdom Hearts 1 quiso incluirlo como mundo, o en Kingdom Hearts 2 pretendía añadir a Woody y Abad como invocación, pero al no ser una película realizada por Disney únicamente, no pudo llevarse a cabo. Sin embargo, ahora la relación comercial entre Disney y Pixar ha mejorado, y hay posibilidades de que veamos mundos de Pixar en Kingdom Hearts 3. Esta película junto con Toy Story y del revés o Intensamente, son de nuestras películas favoritas de Pixar. Este mundo compartiría similitudes con Ciudad de Halloween, y bajo nuestro punto de vista, creemos que sería un candidato para reemplazar este mundo. La historia trata sobre que los monstruos necesitan gritos de niño para obtener energía de su mundo y poder vivir. Se dedican a asustar a los niños cuando están en la cama, pero hay un problema, y es que los niños son altamente peligrosos para ellos. Tienen que asustarlos sin llegar a ser tocados. Un día el mejor monstruo asustador Suribang con su camarada Mike, bate nuevamente el récord de sustos. Hay una puerta que dejan sin recoger, la cual lleva a la habitación de Boo, una niña que llega a ser amiga de estos dos monstruos. Aquí podrían entrar Sora, Donald y Goofy, que al no ser monstruos sean considerados como peligrosos. Sora y sus amigos harían que Mike y Sullivan entiendan que en realidad los niños no son peligrosos, y así empezarían a encariñarse con la niña Boo, como ocurre en la película. El villano de la película Randall fue el que se dejó la puerta de Boo sin guardar, pero no fue un despiste, más bien fue una parte de un plan. La empresa Monstruos S.A. es la encargada de asustar a los niños, pero no está en su mejor momento y el dueño de la empresa, Waternoose junto con Randall, idean un plan malvado capturando a los niños para que griten forzosamente con una máquina. Randall tiene el poder de la invisibilidad o camuflaje, por lo que el combate contra él sería muy similar al camaleón sin corazón acechador. Si recordamos en varios Kingdom Hearts, sobre todo en Kingdom Hearts 1, luchamos contra este sin corazón que se volvía invisible, por ejemplo en el combate contra Clayton o en el Coliseo. Sullivan sería un buen compañero de equipo y tendría poderes similares al de Bestia, rugidos, onda estallido o usar sus garras. Cuando vimos la película la última vez, nos recordó un poco a Kingdom Hearts con el tema de las puertas, que para viajar a las diferentes habitaciones de los niños, usaba las puertas de sus cuartos. El mundo estéticamente quedaría muy bien con los gráficos nuevos de Kingdom Hearts 3, y quizás Soradona y Goofy se transformen en monstruos, reemplazando a los trajes de Halloween. Nos encantaría ver qué tipo de monstruos serían. Pensamos que este mundo encajaría muy bien en Kingdom Hearts 3, ya que trata sobre monstruos, sustos y además sería un mundo bastante divertido. Por eso Monstruos S.A. obtiene el primer puesto del top. Aquí acaba nuestro top 5 mundos de Halloween en Kingdom Hearts 3. ¿Qué mundos sobre Halloween o sustos queréis ver en Kingdom Hearts 3? Nos encantaría ver vuestros tops en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego!